Sintiendo que te tengo y no te tengo Dame una oportunidad No tengas miedo, no te haré daño Acepta el amor que yo te ofrezco Sintiendo que te tengo y no te tengo Dame una oportunidad No tengas miedo, no te haré daño Acepta el amor que yo te ofrezco Será tu mirada que me embruja Será tu sonrisa angelical Deja que tu amor olvide ya el temor Entrega el corazón, yo te lo pido Deja que este amor vaya sin riendas Que lo controlen los impulsos De este corazón Que por ti está Palpitando Quisiera tenerte entre mis brazos No te dejo de pensar Te extraño tanto Que me da miedo Siente el amor de nuevo Quisiera tenerte entre mis brazos No te dejo de pensar Quisiera tenerte entre mis brazos Te extraño tanto Que me da miedo Quisiera tenerte entre mis brazos Controlen los impulsos Controlen los impulsos Que me da miedo 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 Gracias por ver el video.